Muchas gracias, buenas noches. De inmediato presentamos el resumen de noticias policiales en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Agentes de la Policía Militar del Orden Público, en un vasto operativo de seguimiento y allanamiento, capturó a una persona de la tercera edad, propietario de una cuartería en el sector 1 de la colonia Nueva Suyapa, al oriente de Tegucigalpa. La operación llevó a la inspección de varias viviendas. En una de ellas, detuvieron al hombre, a quien le decomisaron dos armas de fuego tipo pistola. El capturado fue remitido a la fiscalía correspondiente. Este día ha realizado operaciones de allanamiento en el sector de la Nueva Suyapa, donde se ha dado detención a un ciudadano a quien se le ha decomisado un arma de fuego calibre 25, un arma de fuego calibre 38, cinco cartuchos calibre 38 milímetros sin percutar y también dos cartuchos calibre 25 milímetros. Esta es una operación que realizó personal de investigación de la Policía Militar en coordinación con el primer batallón de Policía Militar en el sector de Suyapa. En otra operación realizada en el sector del Picachito, en el marco de la operación Independencia, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en conjunto con agentes de la Policía Militar del Orden Público, detuvieron a un menor de edad, supuestamente miembro activo del combo que no se deja, y según las autoridades, es un evasor de la justicia. En otra operación simultánea, personal de la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ha dado detención a un menor infractor de 16 años. Esta fue una operación que se efectuó en el sector del Picachito y se le ha decomisado un teléfono celular y también 1.700 lempiras. Cabe destacar que este menor tiene orden de captura pendiente por evasión y es uno de los jugados del Centro Renacer. La Fuerza Armada de Honduras, a través de los escudos aéreo, marítimo y terrestre, ha intensificado las operaciones en contra del narcotráfico, con la finalidad de evitar el trasiego de droga en el territorio hondureño, específicamente en el departamento de Gracias a Dios. Hemos incrementado las operaciones, hemos realizado una serie de operaciones en esos sectores y el producto de ellos es que se ha logrado incautar gran cantidad de droga, se han logrado identificar plantaciones de plantas de coca y pues se están destruyendo. La Fuerza Aérea Hondureña se sigue renovando pese a la recesión económica. La Fuerza Aérea Hondureña, quienes son los garantes de mantener en buen estado las unidades. Bueno, estamos trabajando bastante. Esto de la pandemia nos cambió un poco la situación de la reparación de nuestras aeronaves, pero estamos trabajando ya nuevamente con algunas empresas, estamos acercándonos a ellos para conseguir algunas ofertas para poder reparar nuestros aviones de combate. Dos personas resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al ser atropellados, fue el conductor de un bus de la ruta Laurel en Mercado. Los dos lesionados, madre e hijo, fueron trasladados a un centro asistencial donde se recuperan. El accidente se registró en Comayagüela a la altura del Mercado Mamachepa. Pobladores de la colonia La Esperanza, en Tegucigalpa, exigen la rendición de cuentas a las autoridades del patronato y el cambio de junta directiva. Son más de ocho años donde la junta directiva, perdón, de la colonia, no ha hecho absolutamente nada. Ustedes son testigos de cómo están yéndose casas abajo por la quebrada. Tenemos un centro comunal que es desastroso, lastimosamente, no por ellos. Está así todo arreglado por ONGs que han venido a ayudar. ¿Dónde está el dinero de esta antena? Me pregunto. ¿Qué es de alquiler? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero del parqueo? ¿Dónde está el dinero de los alcohólicos anónimos que adquiran un local? ¿A dónde va a caer ese dinero? Porque si usted puede ver, no hay alumbrado público, hay calles sin pavimentar todavía. ¿Vinieron a pavimentar? Vinieron aquí a este lado, todo el lado ha sido pavimentado, excepto este de nosotros. Para HCH Noticias, con imágenes de César Reyes y Manuel Rojas y la edición de Gustavo Cortés, les informó Nelson Sorto.